El colombiano Juan Carlos Osorio se convirtió en el nuevo técnico de la Selección Paraguaya de Fútbol de cara al ciclo para la Copa del Mundo Qatar 2022. La Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer que será en los próximos días cuando sea presentado de manera oficial. Osorio dirigió la Selección Mexicana de Fútbol en la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que falló en su intento de superar los octavos de final en los que fue eliminado por Brasil, Notimex. Notimex.